Soy el Sargento Ríos, veterano del Ejército Nacional para la Defensa de los Colombianos. Nuestro juramento es sagrado, porque es con Dios, es con la patria y es con los colombianos. Y es para siempre. Escuchamos por estos días en medios de comunicación que Francia Márquez propondrá la creación de un nuevo departamento que absorberá el Chocó y municipios de otros departamentos. Pero realmente, ¿qué es lo que buscan con esa trama? Por un lado, están echando al saco más disculpas para reformar la Constitución. Ya hablaron de acabar la Procuraduría, de sacar la policía del Ministerio de Defensa y demás ver borrea que implica modificar la Constitución. Esta propuesta, crear el Departamento Litoral del Pacífico, también les implica reformar la Constitución, porque como está planteada para la organización territorial del país, tampoco se los permitiría. De otro lado, también buscan crear un fortín adoctrinado políticamente en esa eventual región que quedaría con más de 8 millones de habitantes, de mayoría afrocolombianos e indígenas, que inclusive sería más fuerte que Cundinamarca y Antioquia en tema electoral y de recursos presupuestales. Y que con la misma carreta de ancestrales como los del Valle del Cauca, vivirían como parásitos de los colombianos que trabajan. Pero con una diferencia, este departamento no estaría inundado de coca, pues es una región inmensamente rica en yacimientos de oro, níquel, cobre y petróleo, con selva tropical húmeda y una economía campesina de producción agrícola, pesquera y de extracción de madera. Pero no es solo eso, esta eventual organización territorial les facilitaría conectar en un solo cordón con todas las regiones indígenas existentes en países vecinos, lo que a su vez les permitiría consolidar la republiqueta independiente indígena latinoamericana que por décadas han venido preparando en el contexto geopolítico regional, el crimen organizado transnacional de izquierda procomunista. Este pretendido departamento tendría fronteras con Panamá y con Ecuador, dominaría todas las salidas de Colombia al Océano Pacífico, especialmente para el narcotráfico, e inclusive también dominaría la ruta marítima que emplean los chinos para introducir sus mercancías a Colombia. Y en este caso, no olvidemos que integrantes de los brazos terroristas de los comunistas siempre han buscado apoderarse del puerto de Buenaventura, que mueve el 60% de lo que ingresa o sale del país. Las FARC, alias Cacas y la tal Menga Indígena siempre intentaron apoderarse de la vía Cali-Buenaventura. Pero bueno, dándoles el principio de la buena fe y considerando que puede ser coherente que quieran organizar un territorio de zona costera en el Pacífico, viene una pregunta, ¿por qué despojarían de dos municipios a Antioquia si este departamento no tiene zona costera en el Pacífico? Y aquí tristemente hay que reconocer que los paisanos han entendido que existe una clama criminal sobre ellos y su departamento para destruirlos. Su ubicación geoestratégica, su biodiversidad y el empuje de su raza y su cultura ha sido un potente obstáculo que se ha evitado que en Colombia se haya consolidado el comunismo desde décadas atrás. Es Antioquia la Ucrania latinoamericana a la que buscarán destruir en toda su amplitud social, cultural, económica y territorial. Yo creo que el tema de ISA, UNE, EPM y el Bituango, Belén de Bajirá, la quiebra de la fábrica de licores, alias Pinturita, la persecución judicial a Alfredo Ramos, el asedio de los Gilisqui y alias Cacas a las empresas antioqueñas son hechos aislados. Estos hechos y muchos más son parte de la trama criminal comunista para destruir al departamento de Antioquia. El enemigo número uno de los colombianos, Juan Manuel Santos, en su ilegítimo régimen, apoyado en sus inescrupulosos y mermelados carteles de toga, despojó a Antioquia de Belén de Bajirá. Con esta propuesta de crear el departamento literal del Pacífico, los comunistas pasan a otra etapa para asfixiar y destruir a Antioquia. Esos dos municipios que le despojarían a Antioquia son Murindó y Vigera el Fuerte. Con esto, le quitan la influencia a los antioqueños sobre gran parte de la cuenca del río Atrato, que tiene una longitud de 750 kilómetros, un ancho variable entre 150 y 500 metros y una profundidad promedio de 35 metros, que produce desde 4.200 hasta 4.900 metros cúbicos de agua dulce por segundo y del cual sus principales nacimientos se dan en el Cerro Plateado, en Salgar y en Caramanta, Antioquia, en los farallones del Citará. Con el despojo de estos municipios, pierde Antioquia miles de kilómetros de selva tropical y fuentes de agua dulce, yacimientos de oro, níquel, cobre, petróleo, grandes extensiones de producción agrícola y pesquera, además del desarrollo marítimo y fluvial que le brinda la navegabilidad al río Atrato, esta región es catalogada como uno de los 34 puntos de conexión de la biodiversidad mundial. Con el despojo del departamento de los municipios de Morindó y Vigila del Fuerte y el ya despojado Belén de Bajirá, colindante con estos, se conforma una región de bloqueo a la articulación del Mar Caribe y el Océano Pacífico por parte de los antioqueños para el desarrollo del departamento y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Ya la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas habían desarrollado los estudios para el ferrocarril interoceánico que conectaría los océanos Atlántico y Pacífico como complemento al canal de Panamá. Iniciaría el Necoclí y pasaría por Turco, Puerto Antioquia, Chigolodó, Vigila del Fuerte y terminaría en Cupica en el Pacífico, el que a su vez estaría articulado con una hedrovía por el Atrato. Miles de empleos y emprendimientos locales no lograrían hacerse realidad. Realmente creen ustedes que semejante estrategia pueden hacer de una mente tan básica de escolaridad como la de Francia Márquez. Los comunistas no es que sean hábiles para engañar. Lo que pasa es que a los buenos somos muy ingenuos. Dejemos la indiferencia. El autodenominado pacto histórico no es un romántico proyecto revolucionario para el cambio. Son la cuota de desalmados asesinos bachadas del narcocomunismo internacional que se ha posado en nuestro país gracias a nuestra indiferencia e indecisión por defender lo nuestro. Organicémonos y vemos las batallas que sean necesarias para recuperar nuestro país. No es resistiendo tampoco. Es batallando. Tampoco es esperando a ver qué pasa porque de estos instintos criminales ya sabemos el resultado de sus acciones. Muchos ingenuos dicen que la Constitución no les permitirá destruir nuestro país ni negar los derechos adquiridos por los ciudadanos. En democracia y al amparo de la Constitución y las leyes específicamente de los artículos 297 al 310 de nuestra Constitución Política en concordancia con el Decreto Ley 1222 de 1986 por el cual se despide el Código del Régimen Departamental esa tesis es de recibo y es válida. Pero estamos en manos de criminales. Estamos ingresando por la puerta de una narcodictadura comunista. Ustedes creen que semejantes asesinos que durante toda su vida han cometido todos los delitos contemplados en el Código Penal con total impunidad van a respetar la Constitución y las leyes. Debemos estar alertas. A cada paso que den los comunistas que usurparon el poder con fraudes electorales hay que ponerle la lupa porque cada discurso de que es para vivir mejor lleva oculta a su consecuencia de muerte y destrucción. Les dejo a esta ñapa que a los medios de comunicación internacionales como el país de España coinciden en que la función principal del nuevo ministro de Defensa el jurista del mal Iván Velásquez es destruir a las fuerzas militares. No hay que esperar a ver qué pasa hay que hacer que las cosas pasen por favor difunta este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!